Y no sé, y no sé, y no sé qué me hiciste, hiciste, eh, eh Todo mi mundo cambió desde que apareciste, hiciste, eh, eh ¿Qué pensaste de mí cuando recién me oíste, eh, eh, eh Ya no sé qué hacer, para no pensar, dime qué le hiciste Justamente que es un caos, mis sentimientos están por todos lados Tengo el coraje, yo un cacao, yeah, eh, te quiero a mi lado Justamente que es un caos, mis sentimientos están por todos lados Tengo el coraje, yo un cacao, yeah, eh, te quiero a mi lado Y me siento triste si tú no estás, no entiendo por qué sin ti no quiero estar Verde es un placer y besarte lo es más Y no sé qué hacer, baby, no sé qué hacer Quiero volverte a ver y amarte cada día Vimarte de noche hasta que estés dormida Baby, ya no aguanto esta melancolía Si te queda que sea pa' toda la vida Y no sé, y no sé, y no sé qué me hiciste, hiciste, eh, eh Todo mi mundo cambió desde que apareciste, hiciste, eh, eh Qué pensaste de mí cuando recién me oíste, eh, 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 eh Ya no sé qué hacer para no pensar, dime qué le hiciste A mi cabeza, mis heridas, sanaste todas las que dolían Hame de ti cosas que odiaría y dejaste confundida Esta mente que es un caos, mis sentimientos están por dos lados Tengo el coraje, yo un cacao, yeah, ey, te quiero a mi lado Esta mente que es un caos, mis sentimientos están por dos lados Tengo el coraje, yo un cacao, yeah, ey, te quiero a mi lado Y no sé, y no sé, y no sé qué me hiciste Todo mi mundo cambió desde que apareciste ¿Qué pensaste de mí cuando recién me oíste? Ya no sé qué hacer para no pensar, dime qué le hiciste Esta mente que es un caos, mis sentimientos están por dos lados Tengo el coraje, yo un cacao, yeah, ey, te quiero a mi lado Esta mente que es un caos, mis sentimientos están por dos lados Tengo el coraje, yo un cacao, yeah, ey, te quiero a mi lado Te quiero a mi lado Te quiero a mi lado